¿Cómo están mis amigos? Tenemos aquí el circuito de la compuerta NOR No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir En este lado tenemos el circuito eléctrico y esta es la compuerta electrónica como tal En la compuerta NOR con cualquier 1 en la entrada la salida es 0 y la salida solo es 1 cuando todas sus entradas son 0 Entonces aquí tenemos por ejemplo 0, 0 salida 1, 0, 0, salida 1 0, 1, 0, 1 salida 0 1, 0 salida 0 y 1, 1 salida 0 Así funciona nuestra compuerta NOR Este es el circuito eléctrico Aquí hemos colocado dos switches en paralelo con esta resistencia para evitar que haga corto la fuente El circuito eléctrico pues ya funciona con transistores internos En otra oportunidad estaremos viendo como este circuito electrónico propiamente la compuerta No se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video